En este módulo hemos visto los primeros conceptos de visualizaciones ya podemos trabajar con visualizaciones. Primero hemos visto cómo crear paneles de información que es muy importante poner sólo la información que consideramos útil para que quien está viendo el panel entienda lo que nosotros queramos que vea, le queden claros los datos, que hay que ser escasos en la tinta, que hay que poner la menor cantidad de información posible, si hay una raya que sobra se quita, si hay una leyenda que sobra se quita. Hemos visto cuando usar gráficos y cuando usar tablas para comunicar mejor los gráficos para tendencias, las tablas para datos concretos, hemos visto cuántas series podemos poner un gráfico o cómo formatear los números o los textos de forma que nuestros informes sean lo más claros posibles. Luego hayamos pasar al Power BI, hemos hablado del canvas que es el lienzo donde vamos a poner nuestras visualizaciones, hemos visto las opciones más básicas de formato, hemos visto que se puede poner páginas para poner más información en distintas páginas, hemos trabajado con la visualización de columnas, luego hemos trabajado con las visualizaciones más comunes, las de columnas, las de barras, las de líneas, las de tarta y luego hemos pasado a visualizaciones un poco más avanzadas, por ejemplo la de tarjeta para poner un dato específico o unos datos en texto pero poquito y la de aguja y KPI para comparar el valor de un campo con un objetivo, la de aguja un objetivo fijo, la de KPI un objetivo que se define por periodos temporales. Luego hemos visto el panel de filtros, panel de filtros que nos permite filtrar la información que estamos viendo, hay filtros avanzados, filtros sencillos a nivel de visualización, a nivel de página y a nivel de todo el informe y hemos visto pues que por ejemplo las medidas no se pueden utilizar en los filtros de página y de informe y una serie de cosas más referentes a cuáles son los filtros avanzados y cuáles son los filtros sencillos y hemos acabado viendo cómo se navega por una jerarquía, por una jerarquía de fechas, cómo pasar de años a trimestres, a meses, a días, cómo ver los datos de un año concreto, cómo ver la media de todos los meses, bien, cómo navegar por una jerarquía para poder sacar información de más detalle o de menos detalle en función de lo que nos interese.